Bajo momentáneo o en verdad está funcionando mal Va a 2600 Ah, creo que fue bajo momentáneo Vamos a agarrar este planete Somos carnívoros Porque ya jugar víboros es muy aburrido Me fastidia mucho Porque los carnívoros son muy tardos Dificultad normal Ok, este va a ser El Venechi, pero mi genio Fase microscópica En Spore todas las decisiones que tomas influyen en tu futuro Como célula tu misión es comer, crecer y evolucionar El crecimiento se mide en tu barra de avances Más abajo Esta es tu barra de avances Ok, esto ya me lo sé Bueno Vamos a ver Ok, eres carnívoro Casa a otros Y que se casa a otros Un gran explotante para comer Ah, ok Técnicamente la carne explotante no debería ser comida Pero bueno Más fácil andar con el mouse Con esto Esta es mi fase favorita del juego Todas las demás se me hacen muy tediosas Ahí está Ya pasé el tutorial La clave para encontrar nuevas partes se hallan en otras células Adiós Cuando veas aparecer la nueva parte Nada hasta que Hasta que la muestra para recogerla Ok, hasta que salga eso Atacar y romper Llama a tu pareja para evolucionar Yo sé que los carnívoros son la raza más fácil Porque no tienes que esperar nada Los herbívoros tienes que esperarte a que A tener un nivel superior de habilidad que el otro Y los carnívoros son más difíciles Porque tienes que mezclar ambas habilidades sin desequilibrar Por eso yo elegí el carnívoro Porque es la raza más fácil Creador de células En cualquier creador puedes cambiar los modos Haciendo clic en los botones respectivos Arriba Usa los puntos de AN que has reunido para añadirles partes a tu célula Tus nuevas habilidades se resumen en la esquina superior derecha Antes de volver a la fase microscópica Detente en el modo pintura y acicalada Dándole una nueva mano de pintura Aquí en los herbívoros somos negros con rojo Así es la especie Vamos a ver Cada vez que hago clic Pasa algo muy raro en la pantalla Bueno entonces que voy a elegir solo un tipo de De diseño y ya me voy a quedar con eso Porque no quiero que esté pasando eso cada que cambio Bueno pues Voy a poner Bueno me gusta Están muy feos Vamos a hacer rayados Son puntitos Con la diferencia Bueno voy a hacer rayas Y hace algo Así Ahora vamos a añadirle Pugas Así Este va a ser Pugas Voy a intentar ponerle el nombre a cada uno Pero si no Y así nació Supongo que este stream No lo voy a subir a YouTube Porque Está muy feo Como se está poniendo la pantalla Cada vez que cambia Ok Ahora vamos a matar Me pegaron Au Ahí está Me mataron tan rápido Acercarse con la boca También te hace un montón de daño Ahora soy más grande Y más fuerte Déjame ver Déjame ver si lo voy a estar saliendo bien Más o menos Como dije Esto no lo voy a pasar a YouTube No tiene caso Ni lo voy a grabar Ni lo voy a quedar En mi memoria Ahí está Yo lo alimenté Vamos con esto ¿Ya no come esto? Ay No sé por qué no lo comí Necesito buscar la boca Que sea omnívora Porque es la que me da más ventaja Luego me la tengo que quitar Para ser carnívoro Se supone que puede ser bloqueado Omnívoro Antes Pero no sé cómo le hacen Ah me pico tío Grandote Listo Quiero una boca Evolución Ven para acá Si hay carne suelta También la debo agarrar Ahí está Ahora sí Soy más grande Quiero comerlo Ah pero es muy grande No le bajo casi nada Ah mira lo puedo matar Toma esto Le quiero ganar Uy creo que ya se enojó ¿Se murió? Ah tiene gas venenoso No sé que lo habrá matado Opa no fui yo Quiero ver si puede explotar Los mataré a todos Ya no he encontrado más puertas De células A ver quiero obtener el de veneno Es que este nivel está muy Muy sencillito el primero Y ya lo pago en nivel difícil Con los tres tipos Quiero ver si puedo cambiar de clase Muy bien Ya en primer cambio Vamos A quitar esto Y a poner esto Ahora voy súper rápido Creí que era el De gas venenoso Pese al de velocidad Wow Prefiero usar los cilios Son más útiles O sea estos son rápidos Y todo Pero no te dejan usar Otro tipo de De arma Según el ¿Qué tanta tendencia Tengas a usar un objeto Un arma? Es lo que pasa Cuando evolucionan esto No lo puedo atacar No tengo puertas Los dios no me dan nada Si los matas Después con los monstruos Necesitan algo Cuando eres carnívoro Ahí está Más dos Más dos No me salió El del ambívoro Ah ese lo tiene Espérame No no Ese no Es el otro 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 Quiero ir por el Del pico Nívoro Porque lo quiero usar Es que en el otro Como no voy a ser De los que Peleen mucho Me conviene aquí Ok mambojo Bienvenido Acabos de venir Para ver la historia De la raza De como evolucionó Hasta convertirse En seres inteligentes Ahí está Ya tengo esto Ya veo lo que quería Por acá 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 Vamos a quitarnos esto Y ponernos Voy a intentar Como puedo No te asustes Por las pantallas Raras No sé Por qué Pasan Pero bueno Hasta ahora Tengo que agarrar Vegetales Es mucho más difícil Bueno es mucho más difícil El herbívoro Que carnívoro Y es más difícil El herbívoro Que carnívoro Carnívoro Es el más fácil De todo Nada más que También es el que te da Menos cosas Déjenme en paz Están picoteando Todo el rato A una roca Escupir veneno Ah Ese me conviene Mucho Nada más que Ocupo mucho ADN No Me vayas a pegar Quisiera un juego Donde pudiera Quisiera que el spoiler Se pudiera sacar Todas las puertas Al principio Bien batalloso Estar sacando Una por una Electrocusión Sociedad de veneno E Ahora Voy a ponerle Veneno Ay perdón Tengo que sacrificar Algo Ah pues Iba tan rápido Tenía eso No dio Vamos a ver Vamos a ver Si lo hago al raro Nos volvió A uso así Gordo Que si Como si fuéramos A chichas De forma Ya está evolucionado A de Viruchi Venenoso No te asustes Por las pantallas Raras Que yo tampoco Sé que significa Uno Dos Ahí va Yo tengo que tener Cuidado con el veneno Se me va esto No sé si floto mal Por como tengo las colores Ahí está Ahora me chupo Las raíces De esas Raras No debo Comerme Los otros Porque si no No me van a salir Todas las habilidades Porque ahorita Me están saliendo Las habilidades De carnívoro Ya me di cuenta Que si llevas Una vida Totalmente Revivora Totalmente Carnívora En la siguiente Etapa Ya no puedes Cambiar Ya no salen Bocas Del otro tipo Se bloquean Me va a comer Envenénate Corre Salchichito Corre También se trago Como media hora De veneno Debería estar bien muerto Supongo que no le hace daño El veneno Parece que lo voy a traer Todo el día detrás Me lo chupé de excelente Al revés Tienes que comer Plantas Y carnes Por igual Tiene que ser proporcional Y tienes que traer La boca De omnívoro Hay una barrita Aquí es la evolución Que te va diciendo Mira ¿Ves? Por ejemplo Aquí yo empecé Como 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 omnívoro Pero como Comí carne Me volví Carnívoro Pero como Ahora como Vegetales Me volví Otra vez Omnívoro Lo malo es que Me están haciendo comer carne Este tonto Aladito Si pero Tienes que comer Más del contrario Del que te dan Si tu eres Carnívoro Tienes que comer Más vegetales Que carne Y si tu eres Servidor Tienes que comer Más al revés Pues más carne Que vegetal Porque ya empiezas Con ventaja Pues Del lado Del que te haya sido Es que si te vuelves Omnívoro En el siguiente Nivel No tienes que Estarte preocupando Por la comida Si lo hubiera puesto Difícil Si hubiera sido Un dato Más importante Pero lo tomo Como ventaja De todas maneras Esta corriente No debo matar Mucho Porque si no Me van a bajar El rasgo Pero aquí Casi ya no hay Vegetales No puedo creer Que me hayan Chupado las burbujas Que También O sea Este juego Diga lo que diga Está demasiado Ventajoso Ser carnívoro En este juego Es lo que no me gusta A mi No sé si es porque Fue la primera La primera versión Que sacaron Para el juego Ya no sacaron otra Del juego Que Desequilibraron Tanto al herbívoro Como al omnívoro Y le dieron mucha ventaja Al carnívoro Yo supongo Que era más Entretenido Jugar con él Se está ahogando En veneno Ahí está Y así es como La salchichita Encontró el camino A la inteligencia Felicidades En lo En lo que Tocante a nadar Por el lodo Eres el rey De la Charca Perdón si leo mal Es que Tengo algo en la garganta Cuando estés listo Para estirar las piernas En la gran extensión Que hay Al aire libre Haz clic En el botón avanzar Vamos a ver Empezamos Con Ah ok Eso es automático Ahorita te voy A ver Los poderes Primero Salió La generación Uno Que Nomás Tenían patitas Y la boca Surgió Del meteoro Luego salió Viruchi Con púas Que evolucionó Con púas Obviamente Luego salió El viruchi Con púas Evolucionado Que tiene un propulsor Y ya no tiene púas Irónicamente Luego salió La versión Con un Pico en la boca No sé Por qué Se mantuvo El nombre Creo que se me olvidó Luego cambió El viruchi Venenoso Que es la salchichita Y ya evolucionó Y con Nibro Tengo Convocar Manada Emplea Esta habilidad Para Convocar A un rebaño De lacayos Que te ayuden Con tus relaciones O combates Pez volador Estabilidad Ah pero Ese ya es Salot Que asustan A los peces Del mal Obnívora Bomba Estática Estabilidad Inmobilidad Temporal Bueno Bueno Voy a tener Esta Convoca Una manada Para Atraer A repeler Bueno Ahora vamos a Darle la salchichita La habilidad Que les hace falta Que son unas Piernucas De cachasaurio De gordierna Y de pantorrón A ver Tanto Pero no sirve Pero no sirve para Casi nada Si no evoluciona Bien A ver Entonces Vamos a quitarle Todo Esto Uy no Tome Tome De acá La salchichita Y vamos a hacerlo Hacia abajo Voy a intentar Hacer que quede Parejito 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 Ahí está Y esto lo voy a hacer Hacia atrás Y hacia arriba Listo Ya lo voy a engordar Ahí está Voy a quitar estos ojos Voy a poner esto Parece un balón Voy a poner la boquita Las patas Me forzan a ponérselas Cada uno Te da una habilidad Diferente Pues no sé Cuál es Vamos a ponerle Esto La raza De los globos Y vamos a hacerlo Alto Nada Vamos a hacer Que la evolución Sea alta Y primero Vamos a hacer Chaparrito Para que se vea De más normal Listo Me quedan 70 De ADN Me conviene Ponerle cosas Voy a primero Intentar hacerlo Lo más Serguro posible Y ya después Lo vuelvo Super carnívoro Para que no tenga Nada problema No me dejan Colocársela bien Vamos a cambiar Vamos a cambiar A Bebriuchi Globo Tático Que eterno Parece un globo Las alas Salen después En el rasgo Evolutivo Me va a tocar Estar con una raza Anterior a la que tuve Y está muy Dejé muy OP Así No tengo problemas Con la misma raza Y así Los Eviruchi Salieron de la tierra Hechos bola Es el inicio De un nuevo día Y Para ti El nuevo mundo Maravilloso Y extraño El aire Te llena Los pulmones Mientras Tiendes A tus extremidades Por tu nuevo hogar Tierra firme Ha empezado La carrera Por la evolución Se comió El mar entero Es que tienen Forma de huevo Porque son de huevo Esta Fruta O carne Ok Empezamos Haz clic En el suelo Para moverte ¿Qué es esto? Has descubierto Una nueva parte Imagina Las cosas Las cosas Que encontrarás En las criaturas Mayores O en esqueletos Haz clic En el botón De llamada De paramiento Para Ok Lo mismo De la otra vez Creo que convocar Manada No sirve Casi Al principio Porque no tienes Manada Ah Eso era Carne No me había dado Cuenta Pero Vamos a ver Bueno Supongo que Mis acciones Son lo que dirán Como estoy Bueno Primero Voy a ir aquí Con la raza De abajo Vamos Globo Muévete Es más difícil Moverlo De lo que pensó Esto ya Los he visto Antes ¿Qué es esto? Has encontrado Una nueva especie ¿Quieres hacerte Amigo O enemigo? Ok Para hacerme amigo Le canto Para hacerme enemigo Le pego Bien hecho El ganador Se queda Con los despojos Estás En camino A conseguir Un ser Más grande Y ser Más inteligente Ay Qué asco Los gusanos Feos Y no Están tan Asquerosos ¿Eh? Habéis visto Otros Que están Muy 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 feos Pero Otro nivel Canta 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 Por tu vida Ahí está Me dieron Una Dermocortesa Más una Encanto Y más una De salud También Según Lo que hagas Son las Partas Evolutivas Que te dan ¿No? Ah Estaba Impresionado Después Se duele Bien Difícil Esto Con los Servivos Porque Te piden Encanto Cinco Y los Depravados Te empiezan A atacar Y se Hace un Desastre Aunque Ya tengo El máximo Aquí Voy a Intentar Conquistar La mayor Parte De los Animales De aquí Y luego De eso Voy a Intentar Evolucionar Por el modo Cazador Para que No me Estén Molestando Es más Fácil Primero Este Al principio Aquí Vamos A ver Este Ahí está Rodilleras Me están Dando Mucha Salud Como Que Saben Que Voy a Sufrir Mucho En la Pele Ahí está Eh Si Y Muchas Veces Pero También Bien Extraño Estuvo Porque Llegó Uno Esos Megasaurios Algo Así Un Animalote Y No Sé Qué Paso Que Se Aguguió Que Lo Agarró Con Canto Y Lo Pude Ser Aliado Y Ya De Cuenta Yo Tenía 40 De Vida Y El Monstrón Ese Tenía Como 240 Y Con ese Me Fui A Pasar Todo El Nivel Fuerza Intelectual Te Has Hecho Un Poco Más Listo Y Has Avanzado Un Paso Para Convertirte En Una Criatura Inteligente Has Ganado La Habilidad De Tener A Un Aliado Para Que Se Una Tu Manada Y Te Ayude En Tus Aventuras Ok No Voy A Gastar Poder Este Lo Lo Voy A Ocupar Mucho Pero Si Voy A Juntarme Con Un Aliado Para Ver Si Puedo Mejor Me Ya A Ver Que Me Puedo Mejor Mira Mi Baile Exótico Nena Derrítate Espera Ya Soy El Nena Porque Pone El Huevo Que Rayo El Huevo Pone Un Huevo Un Nuevo Modo Con El Que Puedes Jugar La Prueba De Movimiento Esto Es Para Ver Como Se Ve Aquí Están Las Alas Las Alas Son Útiles Si Pero Consumen Una Cantidad Absurda De ADN Que Tu Ocupas Para Desarrollarte Pero Todas Me Las Voy A Llevar Porque Me Gusta Evolucionarlas Siempre Que Las Veo Si Lo Podría Pintar Nomás Que Vas A Ver Mucha Pantalla Fea Durante Un Ratillo Este Me Da Encanto Y Salud Este Me Da Más Salud Tengo Que Ser Muy Cuidadoso Con Lo Que Elija Aquí Porque Luego Lo Voy A Necesitar Mucho Vamos A Ponerle Esto Vamos A Quitarle Esto Extra Vagancias Esto Que Es Cos Bigotes Prefiero A Este Y Le Voy A Quitar Esto Lo Pone Así Ok Ahí Está Abrese Una Mosca Pues Si Aquí Usa Muchas Partes De Los Animales Existentes Ya Ok Vamos A ver Este Este Me Da Hurtadillas Carga Y Baile Y Velocidad 1 Y Este Me Da Salto Y Baile Con Los Animales Si Se Tiene Uno Que Me De Muy Bien Con Lo Que Hace Vamos A ver Dozer Ahí Le Voy a Cambiar Los Ojos Tú Deja De Verte Como Si No Tuvía Cerebro Y Ponte Esto Para Que Tenga Cerebro Ahora Parece Un Viejito Es Como Una Especia De Pokémon Ah Me Olvio Quitarle La Boquita Esta Fuera Ahora Es Que Si No No Voy A Tener Canto Después Este Es Nivel Dos Se Le Está Quitando Lo Lindo Ay Esa Cosa Es Horrible Envejeció Si Estoy De Acuerdo Que No Es Lo Más Bonita Pero Me Estoy Basando En Los Resgos Evolutivos Ya Ya Volvió Más Salvaje Míralo Como El El Diente Se Sable Encanto Salud A Ver Tengo Tres Habilidades Ah Mira Le puedo Poner Manos Adiós Adiós Lo Adorable Pero Muy Fuerte Lo Pone Así Ah Ya Tiene Para Pose Así Vamos a ponerle Color A ver Varios Colores Dijiste A ver Este Vas a ver Mucho Como Que La Pantalla Se Va Al Infierno Este Le Queda Bien Vamos Vamos a dejarlo Así Es que me gustó Mucho El Como Quedó Es que Es muy Difícil Que no Se vean Feos Tener las manos altas Es rasgo De evolución Mostrar Es que Es que Está Está En En La orilla Entre Muy Extraño Y Caricaturesco Y De esos Dojones Luego Me va a saltar Esas Rinemáticas Tontas De andar Pasando Los Poderes Y Ahora Dominaré El Mundo Con Mi Fealdad Ay No Me Equivoqué Me Caigo Cuando Cambio Mucho De De Habilidad Por eso Quería Ser Primero Los Servívoros Pues Porque Luego Ponen Cada Cada Habilidad Que Ni Se Le Entiende Hola Amigo Añadir Una Creatura De Tu Manada Cazar Cantar O Bailar Por Los Prados Tus Ordenes Ellas Te Los Obedecer Vamos Vamos A Dominar Al Mundo Ay Dios No No Es Si Esa Cosa Rara Que Pasa En La Pantalla Es Parte Del Es Part Del Generador Automático Luego Le Pongo Esos Ojos Que Se Le Ven Mucho Mejor Los Cuba Cuba Eso Si Si Algo Prende Es Que Jamás Debo De Irme Muy Lejos De Del Principio Porque Luego Hacen Eso De O sea Si Me Muero Me Pasa Alguna Tontería Luego Hacen Esa Tontería De Emigrar Y Me Meten Unos Niveles Bien Pesados Ahí Está No Mira Estos Son Como Dragones Parecen Vacas De 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 Oscar Antón Pues Eso Se Llama Emigrar Es Mudarse Ay Cochitas Pueden Pollitos Pero Más Bonitos Son Como Pollomonos O Algo Pollo Pollo Monos Pollo Monos Pollo Monos Pollo Monos Spill Spicolón Lo malo es que aquí Yo siento que las evoluciones Las que uno elige están muy forzadas Pero si no es lo que no me gusta de este juego Por ejemplo Si eliges una garra Que por eficiencia la eliges Luego ves que no te dejan elegir las otras Como que las van descargando Bueno Voy a seguir por acá Por cierto como va el rasgo evolutivo Uh Casi no se ha movido Como que matar Vale más que Social aquí Uy Que son estas cosas Y es por eso que evolucionamos a tener brazos largos Para alcanzar las frutas estas altas Ja 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 Ya viste la ventaja que tiene tener brazos largos Ja 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 Estoy viendo cosas perturbadoras Uh Aquí está otro Para buscar Ladojo Tengo que intentar excavar todo lo que pueda Para poder elegir bien al Uh oh Ay ya empezaron a salir los depredadores Casi ahorita Casi no tengo para pelear Así que les voy a sacar la vuelta Por ahora Por eso si Si veo que las cosas se ponen muy feas Voy directamente Convertirlo en carnívoro Porque no es que está batallando Y el huevote Lo'ay, loco O atrevistará Qu iba a estar Nuestro Ocan El huevote Loco Loco U척 Loco Y Un Fe Ah, este está impresionado Acuérdate Es parte de la evolución Ahorita vas a ver por qué Es una nave espacial Se caja El secajo tiene mucho encanto Ahorita lo impresioné Este también Tan chiquito Ah, no, aquí está el máximo, no me fijé No me estaba fijando Bueno, vamos a sacar rasgos evolutivos Ahorita va Es que si cualquier rasgo evolutivo que saque, ahorita lo van a aprovechar O sea, van a usarlo como excusa para emigrar y voy a tener que elevar muy rápido Y no quiero que emigren, pues Uh, mira, Celestial Oh no, carnívoros Tengo 15 vidas, no los voy a ganar Que me matan Yo sé mi poder y no veo a nadie Ah, que poder más inútil Eso pasa De que todos están muertos Pasa cuando Hay uno de esos monstruones Es que si matan a todos De nada, me sirvió la habilidad del omnibuno Bueno, pues vamos a empezar la primera migración Y eso es que Se me colaron unos más feos Y eso es que Ah, ya entendí como funciona esa tontera Lo de invocar Invoca aliados Pero cuando está cerca del nido Tienes que estar cerca del nido de un aliado Ahora sí No lo voy a hacer muy alto Para no No me está tanto problema Ahora más alto A ver, le hago a seguir a los brazos más pequeños Tienes que estar cerca del nido de un aliado ¿Has visto? A ver Te está dando muerte los gusanos ¿Has visto la película de las calabazas mágicas? Pues se parece No, no la he visto Su cuerpo nada más Ese me gusta No está tan feo Ahora solo es gordo Tiene pose 1 y salud No más que no me dice Como están las manos Que yo tengo Ah, tiene brazos de cangrejo Mira, por eso quería que tuviera los brazos así Largos, largos, largos Porque va a tener tenacitas Bueno, aquí ya nada Aquí tampoco Aquí tenemos alas mejoradas Ahora tiene doble ala Se ve raro así Planear y salto Plintar y encanto Ah, ya tiene encanto Mira, es que quiero que estas alas también evolucionen A manicicletas Para que no tenga alas de insectos Así que también se las voy a poner Y si me falta ADN Pues se las voy a quitar directamente Así A ver Esto son para pelear Más salud, más salud, más salud Quiero esta A ver Una parte donde no se mire Feo Es difícil A ver Es una cola yo creo Quiero que evolucionen ese Porque tiene mucha armadura Quiero que evolucionen ese porque tiene mucha armadura Se tiene encanto 3 Voy a quitar los bigotes Yo voy a poner esto Para más de más pelos de viejo No es mi culpa que las mejores evoluciones son tan feas No es mi culpa que las mejores evoluciones son tan feas Está viendo si no hay nada más Aquí hay una Tiene canto nivel 3, mordisco y llamada Es omnívora y ese es picón Tragajuelas Quiero saber cuál es la evolución del tragajuelas Pero voy a evolucionar A ver Se ve más fino, ¿no? Con la boquita respingada Bolocha, le voy a poner Vamos allá Ya ves Lo primerito que fueron a hacer Ay, no como me molesta eso Luego es una batalla Para andar haciendo que sobrevivan así Se mete la cabeza Oh, por Dios Que frustran los bebés Tu especie está migrando a un nuevo nido Síguelos Encontrarás una pareja Y apoderarte de nueva base Usa mi mapa para recorrer el mundo A mayor facilidad Aquí podrás encontrar un nido Comida ruta de emigración Me voy a llevar de aliado Porque lo ocupo Ok Ya me estoy ladeando hacia arriba Eso es bueno Pero ocupo rasgos de pelea ¿Qué tengo para pelear? Mordisco y golpe Necesito matar a unos par de dos de nivel bajo de aquí Pero creo que ya no hay más Ultradillas Baile y velocidad Debe haberle acomodado mejor las patas ¡Por la borda! Pero el otro que no lo ataca Ahí está Atácalo Y me iba a enojar si me mataba Porque el otro inútil no quiso ayudar Más fuerza intelectual Otro pase hacia la inteligencia Tu cerebro más grande Tu estatura mayor Ahora la maná tiene un espacio para dos Muy tarde para haberme lo dado Creo que debería haberme esperado un poquito más a cambiar Ok Por aquí Rompe ellas Están todos asustados Ah, tengo que matar cuatro para dominar el lugar ¡Al ataque! ¡Al ataque! Ahora soy superior a ellos Así que no debería tener problemas ¿Aca dónde están? ¡Superioridad! Ahora son mucho más chiquitos Tengo que intentar sacarle todo el partido que pueda tener un aliado Aquí Ahora tengo un manoplón Oye, ¿te penalizas muy fuerte por hacerle daño a un enemigo? O sea, aumenta mucho el depredador O sea, aumenta mucho el depredador Y baja mucho el social No son los bebés No son los bebés Lo que pasa es que yo crecí Evolucioné Por lo tanto me hice más grande Volambrio Ok, ahora tengo el volambrio Ok, estos pueden ser buenos Hola, colegas ¿Qué pasó? Estos son más difíciles Porque ya llevan con un aliado Pero como digo Tengo que aprovechar todo lo que pueda Para poder Tener las mejores partes Porque luego yo no voy a tener chance Ahí está Ahí está Me van a ganar Me van a ganar Porque están cantando Los cuatro al mismo tiempo ¿Cuándo se vuelve a nivel 3? ¿Los cambiaron de fase ya? Sí A ver Este sigue siendo un nivel 1 Tengo que aprovechar No, es que Evolucionan con el tiempo Y ya no les puedo ganar A menos que sea puro encanto Porque tengo ventaja Ah, lo que puedo hacer Es tomar ventaja Que tengo los aliados Aquí cerca Y llamarlos Para que me Para que me asistan Vamos Pollo adorable Asistan a su Aliado Ahí la saqué Rasca Saul Voy a llevar uno Voy a llevar uno Voy a llevar uno de espios Voy a llevar uno de espios Ahí arriba Te dice Que nivel tienen Esos nivel 3 Estos Tengo que buscar nivel 2 A ver si ahora Si puedo hacer algo Le encanta Lo tengo Por debajo Oh, sí Apenito Estaré alcanzándolo Ahí está Voy a duras penas Obtuve un aletín Voy a dejar Al mío Que es de mi especie Para que se vaya Y me voy a llevar Un aletín Que tiene más vida Ahora sí Veo que están Estas cosas raras En el En el piso Nunca entiendo Qué significa Yo La rana francesa Y el Pollo amarillo Vamos a seguir Con el viaje De inmigración A ver Cómo va La escala Evolutiva Me aguanta Otras 3 Otras 3 Casas Pero tampoco Es mucho Esta rana Se adelanta mucho No sé si es Porque tenga Pies ágiles Ay, ay, ay Ay, ay Que no tengo Los brazos largos Y no alcanzo A comer tan fácil Son carnívoros Porque los oigo Gritar desde aquí Oh my Gatito Los carnívoros Están siendo comidos Por una especie De monstruo De tribu Corren Lo siento pollito Eres comida Se lo desayuno Se lo desayuno Ah, no Se lo arrojo Muy lejos Quiero agarrar comida Pero está muy mal hecho Esto Casi no veo Ay, no, 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 no Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Manzana Y nos va a ser aliada Como para que me puedan proteger Me cae gordo Que parece que Nomás le hace un foco A los míos Teniendo aquí Un ejército De otros Pues nada Voy a comer lo que hay Se ve con toda pinta Me quiere molestar Mataron al pollo Sí, se lo tiraron Literalmente Me lo voy a comer Me cuentan las aniquilaciones Estas Puede que ya no me otarran Somos dos Así que no hay que ser batalloso El pollo sirvió de comida No puedo moverme No sé qué pasó Pero no me puedo mover Ahí está Ahora voy a emigrar Estos cómo están Ok No son ni amigos Ni enemigos A ver si los puedo convencer Creo que tienen No tienen el mismo nivel De canto Me asusté Ahí está Ahora veamos a estos Venga Tiene un baile Mucho mejor Tengo que el mío Aparecer No, tengo que desarrollarme Más para poder Hacerles caer Triturador Y patitas Unos zancos Y lo bueno Es que tengo Es que tengo Voy a volar Para poder Pasar por aquí Aquí están Son 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 nivel 3 Aquí todos ya son nivel 3 ¿Qué es? Pues a ver Si los puedo convencer A ver si no puedo convencer Esto Prefiero llegar Directamente allá Eh, porque las ranas No bailan Ay, no me digas Que las ranas No tienen habilidad De baile Y no tienen habilidad De baile Qué asco A ver si les puedo ganar Solo con canto Pero Es que les empato Con baile Porque somos 3 Pero ellos no tienen Ninguna otra habilidad Más que canta Aquí el problema Es porque traigo Las ranas Creo que voy a tener Que llegar Al primer lugar De inmigración Antes de hacer Cualquier otra cosa Ahí viene uno Joder Te metiste en el barrio Equivocado Voy a llevar Un buen pedazo de carne Ahí está Voy a agarrar Los de mi especie Porque tienen mejor habilidad Que estos inútiles De las ranas Creí que el tener Otro tipo de raza Iba a tener Otro tipo de habilidad Toda la cinemática Con la horrible Panta Esa transforma Ya se apoderaron El nido Aquí nacerán Tus futuras generaciones Ok Las ranas Se pueden ir mucho Por donde vinieron Voy a evolucionar El maile Que está de moda Ok Vamos a ver Que tenemos Baile nivel 3 Pose nivel 2 Para que te lleve Guantecitos Pues claro que sí No Dije que las ranas Tenían más vida Que los pollos Y el pollo Se lo comieron Aparte Solo por eso Le voy a cambiar Los ojos Porque ya está Cansado De oír Esos Esos Opuestos Mira así Canto nivel 4 La boquilla La boquilla La boquilla Doble codo Algo Tendrán de bueno Algo tendrán de bueno Otra vez Otra vez volvió a tener Más largas Ahora más largas ¿Evolucionó esto? Sí Evolucionó Salta y Esprintar Nomás que le dían Bien poquita Y no me alcanza Que hago Que hago Se ve que iba a ser Tan costoso Lo de Lo de las piernas Este me da Golpe Nivel 2 Y más Salud Bueno Pues casi No uso Esprintar De todas maneras Se me hace Muy batalloso Para los 15 Nomás que cambio Bueno Tiene extra cambio Ahora se va a llamar Tuberio Alza las manos Uy Ahí está Que se muestre Ahí está Hay evolución De esas De esas cosas Que paren pelos Ah Pues ya no lo ocupo Tiene encanto 3 Espera Eh Sí Como la adolescencia No hay nada Que me dé más Que me hace Encanto No Nivel 3 A excepción De la pose Está muy fuerte Referente A la Atracción Nomás que Perdió la defensa Y mucha vida Uff No sé Si Es que necesito Ya mucho ADN Oh por Dios Mátenlo Ve que hay mucho Depredador Me da miedo Que diablos A esas cosas No le vamos a ganar Ni a golpes Luego tengo Los monos Bien débiles En ese sentido No me necesito Aliados Que para que ahora Todo el mundo Oiga a estos monos Por mí Quédatelo Que hace Tú Lo he hecho En llamas Y que Lo atacamos Con mordidas De nivel De nivel 1 Es que En el modo Depredador Si le puedes Ganar Pero en el modo Del víboro No Pues ya se fue Se enojó Mucho Con el monito A ver Acérquense Por andar Haciendo ruiditos A ver Ahí está Vamos Vamos Para atrás A ver Por aquí no Tenemos que ir con otros Que no sean depredadores Luego conviene Mucho dejarle Con las alas Cuando evolucionan Porque En la etapa De De tribu Son mucho más eficientes Venimos En son de paz A tope PowerCamp Ya no doy El ancho Esto es malo Muerde Rechina Uy se extinguió Una especie Ahorita En lo que vi Ahí Un saludo ¡Gracias! Eh, ok Deja Pues media hora más yo creo que voy a estar aquí Se ve una como este Porque si me dan tiempo extra si puedo estar más tiempo Eh, pico zumbo Es una bebida Ah, esta ya la impresioné Bien Cola de caballo Y acá tomas 4 Vale, bien raro Venga, que raptora Planeo 4 Ah, tengo que comer Baja Tome fruta La penita estoy inadaptable Ya ni modo A pelear Le quitamos el doble Debería matar a la primera Ah, pero a mí me están quitando vida Ah, aquí es casa también Bueno, no son lo mejor de lo mejor Pero No, ocupo ahí por los míos Y de pasarlos evolucionan Para que les salgan mejores alas No, mejor lo evolucioné antes Porque me pasó que se emigraron Inmediatamente cuando evolucionaron No me conviene Malvidad No Acabé sentí que fue de adrever eso A ver No Acabé sentí que fue de adrever eso No Gracias. No es que no ve lo que está pasando por el animal. 150 valen estos. Pedazo de alas. Vamos a ver. Ya me alcanza para otra vez la bola de pinchos. Este tiene mordisco 3, canto 1. Este tiene canto 4, mordisco 1. No me conviene dejarlo como estaba. Me falta mucho... Mucha habilidad de depredador para no me den casi daño. A ver, la pata robó, me dan velocidad. Ah, espérate. Saqué algo de pose, ¿no? Algo que sí valía la pena. Ah, aquí está. Canto 4. ¿Qué curioso se ve? A ver, así. 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 Con los ojitos aquí de frente. Vamos a hacerlo más alto. No, este no. La columna. Sí, yo también. No más que lo estoy jugando por agarrar risas con las criaturas raras que salen. No, no. 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 No. No, no. no le queda no algo más café perfecto estoy 100% seguro que se la van a tirar a emigrar lo veo venir LOL voy a ir para atrás pues no al 100% yo siento que bueno es que ya es un juego que no tiene mucha tecnología en su época como para decirlo pero a mi se me figura que Spore lo que le faltó mucho es pulirse se me hacía que el concepto del juego era muy muy bueno y sigue siendo muy bueno pero no pulieron muchas mecánicas y ni muchas cosas le faltó mucho por ahí bueno más que mecánicas como la movilidad no sé si está bien dicho a ver 50 son nivel 4 yo soy nivel 3 no les puedo ganar lo que quiera o no sé voy a probar gracias Raytroll por seguirme a ver si le gano no creo pero tengo que intentarlo ay dios estos saben aerobics y toda la cosa ah que le ganan que le ganan canto otro canto otro canto ahí está canto nivel 4 y el canto nivel 5 con anfibitus pues sí o sea el juego se notaba que con un 2 iba a estar mucho más pulido iba a salir mucho mejor pero creo que no vendió suficiente no la empresa pues ya ya ni es la empresa creo mismo yo cambio ah que te creo con lo del baile estos los voy a tener que volver a enfrentar ah sé que estás por celular pues yo muy a la larga voy a voy a jugar juegos ahorita es que no quiero que me vaya a pasar lo que me pasó la otra vez pues de que de que normalmente lo que pongo aquí son cosas que a mí me gustan pues y muchas veces pues es hacer animación o detallitos tontos así pero la gente es como que se mal acostumbró que solo pusiera juegos y se empezaron a suscribir así que como que dice yo paso mucho de seguir con mucho con lo mismo wow tanto ADN se te ha subido a la cabeza tu cerebro es este grande implica que puede añadir a una tercera criatura en la manada a ver me voy a llevar a este porque tiene la habilidad de baile ah no aún no me hago totalmente miedo de ir supongo que como soy superior ahorita les puedo ganar así me dio encanto 5 con toneo esta parte no la conocí yo creo que no la desbloqueé bueno ocupo uno más así que vente a nuestro team ah si si lo veo pero eso pasa porque el programa no sé que tenga o sea el programa original que hace todos los cambios aleatorios los texturas y todo se lo pone al personaje y eso se ve en pantalla yo no sé por qué por eso digo que no no va a ser un video que voy a poner en otro en otro lado no va a ser por esta vez espérame ahorita vengo no 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 Gracias. 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 Ok, ya volví. Es que me pidan hacer algo. Tengo que estar saliendo y viniendo. Voy a abrir la puerta. Uy, mi mono se puso a anidar. Sé que está mal animado, pero no voy a poner 10 minutos de animación para una puerta abierta. Y con... Nada, Raytroll ahora nos está siguiendo. Y nada, evolucioné un poquito. Ahora tengo un aliado aquí. Y fui a hacer una cosa que me pidieron. ¡Ey, no manches! Nos atacan. No. Ahí está. ¡Ataca! Se está matando a todos. ¡Vamos a extinguirlos! ¡Uy! Los aliados que fueron a traer. ¡Uy! Los aliados que fueron a traer. Ahí está. ¡La Vector es nuestra! Y la comida también. Hay muchas puertas aquí. ¿Te vas a tirar toda la noche jugando? Lo digo porque no tengo nada mejor que hacer. Bueno, al parecer solo en minutos eres capaz de mejorar mucho. Ah, pues evolucionó, que es diferente. No, pero como digo, yo ya juego a este juego. Por eso sé un poquito cómo van las cosas. Sobre todo en las primeras etapas. Ya en las avanzadas me pierdo muy fácil. Encuentra parte de evolución. Ali en ojos. ¡Uy! Tengo un ejército de aliados aquí. Y con respecto a lo que dijo Raytroll. No asegura cómo está la situación. ¿No creas que yo soy muy estable con esto de hacer los streams? Si no, pregúntale a Mambrujo que cada rato tengo que estar saliendo de entrada. ¿Qué pasó? Empezó a la gruñir y me asustó. Ah, yo creo que los habían pasado a atacar. Vamos a llamar. ¿Para qué nomás se fueron para las poses, gachos? Ya saben que yo no sé hacer poses, maldita sea. No, esto no les puedo vencer ahorita. Tengo que ir con otro que no sea de poses. ¿Estos están peleados? No. Si están peleados no me conviene porque... Aquí van... A ver si deja de ponerse esa pantalla rara. Puntas adaptaciones del juego. Aquí van... Vamos rozando lo sociable casi. A ver... Aún me falta un poco de rasgo evolutivo, así que no es tanto problema. Yo creo que después de vencer a estos voy a cambiar modo asesino para poder... sacar la otra. Y no caer en el sociable de accidentes. Y no caer en el sociable de accidentes. Y no caer en el sociable de accidentes. Ahí está, ya gané. Ahí está, ya gané. Se cantó, vamos. Nadie me gana. Ecto... 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 Caballero. Cuatro de pose. Uf, está fuerte. Me dan ganas de evolucionar. A ver. Ah, esto fue con los que perdí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué todos de pronto están alterados? Thank you. Me dan, la vez cara abajo. Ah, esto es un con los que estaba hablando. Si, todos dicen que... la forma de terminar el juego es llegando al centro. Y ahí puedes encontrar el heaster egg feo, ese que tiene. No me gustó Mapache Macha Macha pie Tengo que comer algo Voy a agarrar fruta No veo más fruta por aquí Vamos a cantar ¿Y qué fuerza le tengo que ganar a estos? Con el cantor se arremete Listo A ver, falta otro Los cerdos están muy lejos, eh No los veo por aquí yo Ah, acá están Cerdos, 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 cerdos Cerdos, cerdos, cerdos Bueno, son más como jabalíes o algo así El de atrás se lo usa cuando baila Pero no tiene encanto Ahí está El poder del canto Y no les gane Por poquito A ver, necesito agarrar uno Que ya está chiquito A veces no Como que eligen los bailes malos Es que ocupo evolucionar Para ponerme a su nivel Pero cuando me pongo a su nivel Se pone más fuerte, ¿sí? No les puedo ganar Ahorita Me ocuparía de agarrarlos por separado O algo así Como a estos Bueno, los voy a dejar así Voy a buscar a otros No, de hecho Creo que me voy a volver ya Voy a atacar Un par de De enemigos Porque estoy en la orillita Y me da miedo Que vaya a salir mal eso De todas maneras Hacerse depredador Es muy fácil No me voy a volver Vuela Vuela Ya vuela bastante Aunque podría volver Un depredador Con la habilidad De De Esa habilidad especial ¿Cómo se llama? La Convoca hermana Pero necesito encontrar Alguien que esté Como ya en modo depredador Para no batallar Esprintar y baile Uy, Dios Otra vez Pagarás por mis hermanos Traidor A matarlo Aquí me dice que volvió O es otra persona ¡Ataquen! ¡Ataquen! No, mató a 12.000 compañeros ¡No retrocedan! Me mató a 12.000 compañeros Me mató a 12.000 compañeros Me mató a 12.000 compañeros Creí que con el poder de la maná Yo iba a poder matarla Y otra vez emigraron ¡Qué dolor de trasero Son estos tontos Cuando emigran! Sí, es que no tenía poder de ataque A eso se les vence con el poder de ataque ¡Ay! Ya me acordé como buguea Al otro monstruo Que se volvió aliado Uno de esos monstruones Usé canto dulce Cuando estaba enojado Y como que el efecto Hizo que se pudiera neutrar Para poder hacerle el canto Una especie de tan enemiga En el siglo de... ¡Lol! Perdí a mis compañeros Murieron en batalla Ahí está el canto ¡Eh! No se deja No se deja Ah, ya está impresionado Ese también ¡Ah! Que los dos están conmigo ¡Ay! Ahorita necesito agarrar un aliado Sí o sí Aunque no tengo habilidades Fuiste seleccionado Al azar Entre miles de mis amigos Para poder venir conmigo A la inmigración Y te voy a impresionar Por ello Bueno, vamos a seguir emigrando Ahorita me voy a poner Modo batalla Batalla feroz asesina Ah, aquí había uno de los míos No sé dónde se fue De hecho voy a evolucionarlo Ah, ahí tengo que tener cuidado Emigrar me da... ¿Cuánto me falta? Aquí no dice Ay, no me deje No puedo Me animo A ver qué tan cerca estoy De volverlo desociable Estoy rozando Ocupo matar a un animalillo Ahí chiquito Ah, estos están fáciles Están a hacer ellos De todas maneras Ya estamos peleados con ellos Ya, ahora sí Como que peleo una vez Tengo para que no se vuelvan No se vuelvan Insuicidos No se vuelvan Insuicidos Aguanten 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 Ah, falta este chiquito Que me atacan Que me atacan Que me atacan Somos tres contra uno Ahí está Ya extingué la raza De los abusivos Me inclino un poquito La balanza Ah, aquí hay otro liado O es el mismo Ah, es el mío Bueno, pues Me voy a ir sin detenerme Porque si no Van a matar Esprint a tres A ver Aquí no dejé nada Ah, sí Que hay otro Rasgo evolutivo Oso pomular Me voy a ir volando Para no tener que chocar Con nadie Porque faltándome uno No tengo muchas probabilidades De ganar nada Ah, aquí hay unos aliados ¿Me estoy yendo o devolviendo? Son aliados Extremadamente débiles Ah, no Me estoy devolviendo Porque estos son aliados Entonces por abajo Es por acá Corre animal tonto Corre Estos son los que no le pude ganar La otra vez Técnicamente Les podré ganar ¿No? A ver Ah, que me da miedo Socializar Porque me pueden ganar O sea, se le puede ganar Lo asociable al neutro Que me da miedo O sea, se le puede ganar Me da miedo Y se le puede ganar Lo asociable al neutro Lo asociable al neutro Emigra 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 por tu vida Maldita sea Vamos, emigra Nosotros saltando más alto que yo Ahí está Ahí está Ahí huele bien Maldito Nos vamos a quemar Yo casi llego a mi hogar Vuelo pelucho Vuela más de 200 metros Sin tocar el suelo Creo que eso Nomás lo tiene Con las alas más altas O haciendo lo que hizo Ahí está Mi lugar de Inmigración 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 Ya este es el último lugar Ya después de esto Ya sigue la otra etapa Tienes apoderado Dostenido Quienes serán Tus futuras generaciones Ya estoy a nada De evolucionar Bueno De desarrollar Otra La tribu Ok Voy a aprovechar Para que se aparezca Baila 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 El otro colado Lo traigo ahí De ese buen rato Ok Ya Este va a ser El modo definitivo De 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 la especie Ya está Bastante alto Eso sí Para el churro Así Vamos a dejarlo así Ah no te preocupes Ya Ya iba a acabar De todas maneras Nomás Tenía que ganarle Alguna especie O algo así Y ya pasa La edad De la tribu Mordisco 1 Canto 5 Ah no Pero tengo que volver Bestia de batalla Bueno Lo voy a cambiar A este Lo pone Esta boca Que ya no puedo Hacer eso Porque no lo voy A evolucionar Y eso Que suma Mentón Y este pedazo De mentón Vamos a acomodarlo Vamos a acomodarlo así Vamos a acomodarlo así Como si tuviera Papá Se bullo Porque el bigote Me deja sacarlo A ver Así está bien Bueno voy a usar La habilidad especial Ok Muchas gracias Gracias por haber estado aquí Me parece un villano de película Pinto Noel Voy a quitar estos brazos feos Adiós Adiós Se ve muy bien Baile Voy a ponerle estos Este ya no hay nada Que ha evolucionado Y las últimas alas Eh no me alcanza No sé qué quitar Le puse todo Ya no me va a dar Chansa de evolucionarlo De nuevo ¿Cuánto le falta? 25 Le voy a poner los brazos muy chavos Así Juntitos Como si estuviera planeando La gallina Para Algún día Todo se coloca el comodero Bueno supongo que los voy a dejar Como deberían de estar Así Así Voy a dejarle los brazos más chiquitos Vale 226 Y no tiene brazos Porque No tiene que conformar con la espalma armadora Lástima que no logre el máximo De lo máximo Lo pone en manos mecánicas Si Ya echarán a perder las manos Puso nivel 3 Perdí la habilidad de pose A ver Cuánto cuesta Esto son Creo que 10 No todo Vale ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que parece? El molino este Ya lo último va a ser combate Así que no vamos Ya coloqué más Ya coloqué más las alas Bueno Puede ser mi último combate Será por la fuerza Se cayó Se cayó Falta alguien de aquí ¿Alguien más? ¿O tiene un objetivo? ¿Pero que los extinguí para nada? Ah no Aquí está el otro Bueno Ya se equilibró Mucho más Necesito Otros 5 puntos De ADN Ya con los otros 5 puntos Me quito los brazos Estos feos Y me pongo los brazos Que quiero Ahora pa' qué Aquí hay otro Bueno Mamrujo Vas a tener que ver el video Para poder ver esta escena Felicidades Tu cerebro Está completamente desarrollado Y a punto de estallar Dispones de una evolución En tu estadio tribal Ok ¿Sabe cómo me lo habrá agarrado Twitch esto? Ha llegado la cúspide De la cadena alimenticia Cuando estés listo Para probar Vida En tribu Haz clic en el botón avanzar Escribe en forma de una tribu Y poder creer Ok Antes voy a sacar estos Ve las cigarras Ah ya voy a extinguir A esto que ya están le pasando Estoy a tope de power Ahorita Saurial Voy a poder volar normal Aquí Ok Voy a evolucionar En la última fase Y acabo Mira mi baile Mira mi baile De que no soy Exótico Neno No sé qué sea Realmente Vamos a quitarle esto Vamos a ponerle esto Ya esta era la última evolución Que necesitaba Vamos a hacerle Sus brazos un poquito más fornidos Y las piernas Se las voy a acomodar bien Al igual que las alas Me cae gordo Que las alas Lo primerito Quedan Es ponerse así Como de Inclinados En lugar de acomodarse Deónimo A ver Bueno De una razón Detecta que el torso Va Va así Bueno no el torso De la espalda Unas Pues así Lo más normal que pueden quedar Ok Vamos a hacerle Esto delgadito La pelota A ver Esto delgadito Así fuerte Y Ahí está El cuello delgado Ahí está Que se vea lo más Tribal posible Y la cabeza Un poquito más pequeña Ahí está Lo alzamos Lo alzamos Es que es imposible Ponerle el bigote De otra manera A ver Así lo voy a dejar Y color definitivo Va a ser Esto No 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 Y para que te enfermo Así Bueno Así se ve bien O que no entiendo Por qué está tan barrigo Así lo voy a dejar Vamos a echarle un poquito De vistazo Bueno Vamos a echarle un poquito Eso es más feo Que su madre Vamos a hacer la cronología Bueno Aquí lo voy a dejar Empezó haciendo Mi abuelita chiquita Pues hacer una bola Más fea Luego una doble bola Luego una bola Con manotas Luego le creció Otra cabeza Por encima Y si se volvió Más feo Que nunca Si me daban chance De hacer una última Modificación No se lo voy a hacer Miren Miren cómo me deformo El cuello Porque no tengo Buenas texturas No me he fijado No me he fijado Toma Toma Ahí está Y así es Y así es Como acaba La historia De los Cómo se convirtieron En una civilización Súper inteligente Y poderosa Felicidades Estás a punto De entrar Al estado tribal Bueno Yo lo voy a dejar aquí Voy a tener guardado Este video Para No sé Un futuro A ver si lo quiero editar O que lo dudo Ya El estado tribal Y el otro Ya no lo voy a continuar Esa Ya para jugar Esos modos No me gusta Casi No Aquí voy a probar La evolución Esto es como El epílogo Vale Si, si, si Petar Ahí está Lo que fue El tutorial Así que Guardarlo Ahorita no les voy a poner Nada Voy a terminar Esto rápido No Quiero guardarlo Para Tener el recuerdo Un gorrito Y un casquito Y tu ropita Y tu armadura Se la estoy poniendo casi al azar Y un anillo Ay, no me dejen cambiarla Yo creo que me dejen guardar Cochino abejo No me dejen guardar A gusto La otra vez Si así Perdí la partida Pues no puedo guardar Mueve Niña Si, si, si Si Por eso no me gusta Mi juego ya es la fase Tribal y la otra Y la otra Es un caos con los botones Están mal hechos Haz clic en la imagen En el mismo relativo Guardar Ya Ya me dejan Ya me dejan Ahí está Bueno Y listo Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y yo me despido Espero que hayan disfrutado La historia evolutiva Bye bye Uy Y бел себя No 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 Nic No 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 Gracias.